Qué bacán, es un emprendimiento gastronómico y social que por cada persona que viene a comer donamos un plato de comida a alguien que está en la calle y ahora también estamos ofreciendo servicios de catering para eventos siempre con la misma modalidad de un plato por un plato por cada persona que va al evento, nosotros después donamos un plato de comida y surge hace dos años y un poquito en 2016 cuando yo, o sea, tenía una idea en la cabeza porque Victoria cuando en su momento se fue a estudiar a Buenos Aires que era la más chica de los tres hermanos que somos hacía noches de caridad con un grupo religioso todos los lunes y volvía a las 11, 12 de la noche sea verano, invierno, no importaba y a mí me hizo ruido eso porque la más chica con 18 años recién llegaba a Buenos Aires que es una ciudad muchísimo más grande que esta se vio impactada por la gente en la situación de calle entonces empezó a hacer eso y bueno, y tres años después de eso, en el 2016 le dije ¿por qué no unimos nuestra pasión que es la gastronomía? que nunca habíamos hecho nada más que cocinar para amigos, familia o para nosotros con esto de ayudar a los que más lo necesitan que la realidad es que hay muchísima gente en la calle en Buenos Aires y poder llevarle un plato de comida caliente o poder hablar, darle un abrazo, una sonrisa, una oreja la verdad que es muy útil para ellos bueno, nosotros lo que organizamos son cenas privadas y servicios de catering también hemos hecho algunos eventos propios que organizamos con música en vivo, comida, bebidas y que tratamos de hacer cenas como dijo Fran, por cada persona donamos un plato y lo más importante también son las repartidas que le llamamos nosotros que casi todas las semanas o semana de por medio invitamos a todos nuestros amigos a los que nos siguen en Instagram y Facebook a que nos acompañen cocinamos alguna comida calórica guiso de lentejas, guiso de arroz con verduras, carne y salimos a repartir casi siempre alrededor de 30 platos por la zona de nuestro departamento en Buenos Aires a la gente que está en situación de calle y ahí es cuando lo que contaba él que no es solo darle el plato de comida sino también escucharlo y saber lo que piensa, lo que siente y muchas veces somos eso, el oído que necesitan en una noche fría de ahora en invierno más que nada todo el mundo cuando contamos el proyecto les encanta y todos tratan de ayudarnos de alguna forma muchas veces también recibimos donaciones de ropa o mantas, abrigos para llevarle a la gente y eso se siente, sí, se siente mucho Ustedes están en Buenos Aires pero qué pasa si alguien de aquí les quiere dar una mano colaborar con ustedes, cómo se comunican Facebook e Instagram es quebacan.va así que ahí estamos contestando mensajes y eso estuvimos en un programa de televisión y a partir de eso la repercusión acá entra en que lado que mucha gente que no nos conocía nos empezó a mandar y también lo que hacemos es vender gorras con el mismo lema una gorra por un plato o sea, si nos compras una gorra donamos un plato de comida a alguien que está en situación de calle tenemos en mente en base a lo que nos pide la gente de acá de Trenque-Lauken hacer un evento acá en Trenque posiblemente en octubre o noviembre que tenemos que ver buscar el salón también buscar una institución acá por suerte no hay gente en situación de calle entonces, o si hay muy pocos la idea es buscar alguna institución que trabaje para el bien público y hacer una donación directamente ahí como puede ser la casa del niño o algún comedor en algún barrio o lo que sea así que nada ya se van a enterar por las redes cuando tengamos la fecha y el lugar definido la idea es hacerlo